hermano donde usted está atención dios les bendiga todo saludo para la gente que están ahí en randy island oficial en youtube ponche la campanita cada vez que estemos en vivo le van a enviar una notificación alguien que me diga por favor dónde estamos la gente que están en facebook dios le bendiga y le guarde alguien que me diga por favor dónde estamos aleluya vamos a ver quién me dice dónde estamos voy a estar ocultando los nombres no sé si sin querer ya grabé un nombre pero hay ahí viene el nombre por aquí ahí para que no lo vean como ver vamos a ver dios bendiga dios bendiga quien nos dice dónde estamos a ver a ver a ver a ver a ver saludo a mi gente gracias al equipo de intercesión aquí estamos naturalmente grabando en vivo y a color que dios bendiga todo ese grupo de intercesión gracias a todos los que están siendo parte de nuestro canal también de nuestra página en facebook están diciendo que se están gozando con los vídeos lo bendiga aleluya